presentar a una gran cantante, ella es Jessica Sánchez que expresa la alegría y el dolor de su pueblo a Shaninka y siempre estamos gustosos de tenerla, va a estar además acompañada del maestro Abraham Padilla adelante con Jessica Sánchez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video